Muevete Ay, ay, ya me siento viva Muevete Atrás, gozosa Muevete Muevete Al sonidoche, bebé Ya palmaré, saco paz Y me escuché en tu escala Muevete Muevete Al sonidoche, bebé Ya palmaré, saco paz Y me escuché en tu escala Ay, ay, ay Eso Mueven los tramos en la brisa En la brisa Canchando armonía y hermosa Muy hermosa Que cancho hermosa Que me encanta Que me encanta Muevete Ay, ay, ya El ritmo es Good, cha La corazon Y le di bientot Muevete 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 Al sonidoche, bebé La palmaré, saco paz Muevete 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 Al sonidoche, bebé La palmaré, saco paz Muevete Muevete Oye la música Dulcísima Parra de las olas Ven conmigo Ven conmigo Tocan el ritmo Muy feruchido Muy feruchido Que clave Que clave le tiene El mal poderoso El mal poderoso Ay, 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 ay Que melodía Hace la gula La víctima Muevete 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 preciosa Nace un cancho en mi alma en mi alma me pongo la ropa del poeta del poeta y el placer del copo rio rio y meloma 2 y rio y i mis ¡Suscríbete al canal! ¡Bacala!